¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué David andaba? ¿Por por el corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba? ¿Por por el corazón de Jehová? David, David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David, David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué David andaba? ¿Por por el corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba? ¿Por por el corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba? ¿Por por el corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba? ¿Por por el corazón de Jehová? ¡Aleluya! ¡Canta con gozo! David, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué David andaba? ¿Por por el corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba? ¿Por por el corazón de Jehová? David, David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué David andaba? ¿Por qué David andaba? ¿Por por el corazón de Jehová? David, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué David andaba? ¿Por por el corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba? ¿Por por el corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba? ¿Por por el corazón de Jehová? ¡Aleluya! ¡Cantada Jehová! ¡Cántico nuevo! El Centro Cristiano Volver a Dios te invita a sus días de reuniones. Los días martes, jueves, sábados y domingos. Desde horas 20 en Bernabé Araos al 1900, esquina Américo Vespucio. Cuatro días de bendición para tu familia. Ven a recibir la gloria de Dios en su casa. Te esperamos martes, jueves, sábados y domingos. Desde horas 20 en el Centro Cristiano Volver a Dios, ubicado en Bernabé Araos al 1900, esquina Américo Vespucio. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo adorarte, yo entro a honrar al Dios hoy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo adorarte, yo entro a honrar al Dios hoy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios, 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 pues tu nombre es santo, santo Dios. Tenemos ahora el momento de la palabra de Dios. Y en el libro de jueces, capítulo 1, versículo 6, dice, Tremendo lo que tenemos ahora para compartir con ustedes. Vamos a hablar del dedo pulgar. Vamos a hablar del dedo pulgar, pero vamos a hablar de algo que hizo un rey que se llamaba Adonibesec. Adonibesec dice que él acostumbraba a hacer algo, dice, a los reyes él había cortado los dedos pulgares y dice que los reyes comían migaja debajo de la mesa y que también a él le sucedió lo mismo. Primero que podemos ver en esta palabra que lo que sembramos vamos a cosechar. Atención a esto, que lo que sembramos vamos a cosechar. Si sembrás amor, vas a cosechar amor. Si sembrás cosas buenas, vas a cosechar también cosas buenas. Aquí este hombre dice, yo como yo hice, había cortado a 70 reyes los dedos pulgares y dice, esos 70 reyes comían migaja debajo de mi mesa. Y como yo hice, también me ha pasado a mí. Lo primero que vemos que lo que se siembra se cosecha. Pero lo segundo que quiero que usted vea es en esta palabra. El dedo pulgar tenía un significado muy importante porque en aquellos tiempos el rey tenía que tomar la espada, tenía que pelear. Y al faltarle el dedo pulgar, el dedo pulgar era muy importante para ellos para poder batallar, para poder pelear, para que ellos puedan ganar las victorias. Cuando se veía al pueblo, veía al rey peleando, el pueblo se fortalecía, la victoria venía. Pero dice que aquí estaban estos reyes prisioneros cortados del dedo pulgar. Y también a Adón y a Besset le pasó lo mismo, lo tomaron prisionero y le cortaron el dedo pulgar. Yo quiero soltarte una palabra porque espiritualmente, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que Dios nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes. Pero quiero darte una noticia, hay reyes que están cortados los dedos pulgares. Y en esta hora Dios nos ha puesto a través de este programa de televisión para soltarte en el nombre del Señor Jesucristo una bendición. Para que todo aquel que ha perdido espiritualmente su dedo pulgar. ¿Y cómo sabemos si hemos perdido el dedo pulgar? Porque ya no estás luchando, ya no estás batallando, ya no estás peleando. Y sabes una de las cosas que yo veo en esta palabra, que estaban comiendo migajas. Hay reyes que están comiendo migajas cuando Dios quiere que te sentes a la mesa y puedas disfrutar de los manjares del Señor y que puedas disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Yo te suelto una palabra en el nombre del Señor, que este va a ser el tiempo en que vas a recuperar tu identidad. Vas a recuperar tu dedo pulgar. ¿Sabes? Un día cuando quise cruzar ahí la frontera de nuestro país, ahí en los documentos, ahí aparecía mi dedo pulgar. Pero por una situación u otra se había borrado todo eso y no me permitía salir fuera del país porque ese dedo pulgar no estaba marcado allí en ese documento, se había borrado. Y sabes que yo entiendo que también la identidad de un hijo de Dios, cuando no tienes la identidad, cuando te falta el dedo pulgar, el enemigo te pone límites, te pone fronteras que no puedes salir de esa frontera. Pero yo te suelto una palabra, vas a recuperar tu identidad, vas a alcanzar lo que Dios tiene para tu vida porque este es el tiempo de Dios de que los reyes no estén comiendo migajas. Te suelto palabra, hija de Dios, hijo de Dios, que vas a dejar de estar allí con lo que sobra, con las migajas de amor, con las migajas de prosperidad, de salud, sino que vas a empezar a entrar en los tiempos maravillosos de Dios. Te suelto esta palabra en el nombre del Señor Jesús, que lo que viene de Dios para tu vida va a ser glorioso. Se corta todo aquello que te ha hecho no estar firme. Una de las cosas que había hecho Adonio Besset era cortar los dedos pulgares de los pies. ¿Para qué? Para que aquel rey no pueda estar firme, parado en autoridad, en poder. Y yo te suelto palabra, Dios te devuelve los dedos espirituales, el dedo pulgar de tus pies, para que te pongas en pie, para que te levantes, para que tomes fuerza, para que te conviertas en un conquistador, en alguien que alcance las grandes bendiciones del Padre Celestial. Te suelto esta palabra y declaro en el nombre de Jesús que vas a recuperar tu dedo pulgar, vas a tomar la espada, vas a pelear por las bendiciones, vas a pelear por lo que Dios tiene para vos, para tu familia, para tu casa. Resistite a lo que el enemigo quiere que estés debajo de la mesa comiendo las migajas. Levantate como un rey, como una reina de Dios, para conquistar lo que Dios tiene para tu vida. Que puedas decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla y he ganado en el nombre del Señor. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he alcanzado lo que Dios tiene para nuestra vida. Y sabés que si has estado pasando por momentos difíciles, por pruebas, por luchas, por situaciones que has estado comiendo migajas, como decía la palabra, sabés que dice el apóstol Pablo también, una sola cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás. Voy a ir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que Dios tiene para mi vida. Así que lo que pasó, quedó atrás, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas en el poder del Señor. Comenzá un tiempo de victoria, recuperá tu identidad, recuperá tu dedo pulgar, para tomar la espada y para estar firme alcanzando la bendición de Dios. Te bendigo desde San Miguel de Tucumán, desde El Cadillal, soltamos una palabra de victoria para tu vida y este será el tiempo de que vas a alcanzar grandes victorias. Te bendecimos. Radio Sol 88.7 MHz Radio Sol Radio Sol Maestro, necesito un milagro Radio Sol Radio Sol Radio Sol En la dos Lezar escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió Maestro no hay otro que pueda ser Aquello que solo en tu nombre Tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucítame Maestro Maestro Necesito un milagro Transforma hoy mi vida Lezar escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió Maestro no hay otro que pueda ser Aquello que solo en tu nombre Aquello que solo en tu nombre Tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi vida Remueve hoy mi piedra Llámame hacia afuera Llámame hacia afuera Escucha tu voz Escucha tu voz Escucha tu voz Escucha tu voz Mezcucha tu voz Transforma hoy mi vida Haciendo un milagro Haciendo un milagro Haciendo un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucítame Resucítame Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haciendo un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucítame El Centro Cristiano Volver a Dios Te invita a sus días de reuniones Los días martes, jueves, sábados y domingos Desde horas veinte En Bernabé Araos Al mil novecientos Esquina Américo Vespucio Cuatro días de bendición Para tu familia Ven a recibir la gloria de Dios En su casa Te esperamos Martes, jueves, sábados y domingos Desde horas veinte En el Centro Cristiano Volver a Dios En el Centro Cristiano Volver a Dios Viste, chao, nos vemos Hoy una nueva oportunidad El ayer es pasado El mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy Es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado Agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré Gracias por ver el video Gracias por ver el video